Ya en esta gran reunión de lucha libre y hoy estamos con una leyenda de esta gran lucha libre. Nada más nada menos que el referee Rafa el Maya que próximamente le tendremos en cabina y vamos a platicar previamente con él acerca de su trayectoria. Ya muchos años por supuesto de referee siendo de los mejores en el Consejo Mundial. ¿Qué se siente si era uno de los gramos? ¿Qué es el hecho de su puesto haber estado presidente de Gramos Mantañazo? Pues es una salida muy agradable y ya tuve el encuentro más suceso. Cumplí 45 años, el lucha libre y 33,9 años. Yo siento que el señor luchador, las tomadas, la cintura, pues han estado con los otros años con el récule. Es una gracia distorsión haber trabajado 30 años en el Consejo Mundial de Lucha Libre y posteriormente, año y medio en la triple A, y ahora como independiente por prescripción médica, ya no puedo hacer los valores que se hacen, como si fuera dañada. En realidad es que sale por un santo, pero muy orgulloso de los proyectos que yo me agradezco. A lo largo de todos estos años, ¿con qué luchadores de las grandes leyendas me ha tocado compartir el cuadrilátero? Yo creo que también un cien por ciento, porque si doy nombre no acabaríamos. Pero a través de la escena de la presión mundial, el salido de la trícula, pues con todas las grandes estrellas extranjeras, aquí de Nascanales, si doy nombre nunca acabaríamos, pero desde mil máscaras hasta un máscara de dinarista, con muchos años, en el estado, y me piden muchos que se dudan en su pantalla, no sé, se pueden trabajar, no sé, pero bendito Dios, ahí seguimos. Si la gente quiere saber más acerca de su trayectoria, ¿a dónde lo pueden encontrar en redes sociales? Estoy con Rafa Almayia y ahí me digan mucho, no solo de mi página que se les da la trícula, pero nada más están, pero me molestan muchas veces que ya hemos escuchado, y los amigos, los mexicanos, todos los que no le damos nada, y esa presencia me digan mucho tiempo, y me vuelvo a ir a la trícula, y me vuelvo a ir a la trícula, y Rafa Almayia de la página, ahí es todo su trayectoria. Y todas estas historias nos las estará contando completamente en vivo, a través de censorradio.com, este próximo martes, así que no se pierdan la entrevista, con Rafa Almayia, hasta la próxima. Hay mucho que contar, realmente hay muchas máscaras de cadeneras, hay buen material para hacer. Así que no se pierdan la entrevista, próximo martes, 2 de la tarde, a través de censorradio.com, y muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.